La nave espacial Juno de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, completó de manera satisfactoria su décima órbita científica sobre Júpiter. La sonda no tripulada logró el acercamiento sobre la atmósfera del gigante gaseoso, el 7 de febrero, en el momento de Perijove, punto en la órbita de Juno cuando está más cerca del centro del planeta. La nave estará a 3.500 kilómetros por encima de las cimas de las nubes del gigante. De acuerdo con la agencia espacial estadounidense, el décimo sobrevuelo de la nave espacial lanzada el 5 de agosto de 2011 desde la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, Florida, fue un pase de orientación de ciencias de la gravedad. La NASA explicó que Juno tiene una orientación en la Tierra que permite que tanto el transmisor de banda X como de K transmitan datos en tiempo real a una de las antenas de la red de espacio profundo en California. En la misión, todos los instrumentos científicos de Juno y Cámara estuvieron en operación durante el sobrevuelo, por lo que se pudo recopilar una gran cantidad de datos que están siendo regresados a la Tierra, Notimex.